El gallo cantó a la una creyendo que madrugaba Ni luna ni media ni nada creyendo que madrugaba Ni luna ni media ni nada creyendo que madrugaba El gallo cantó a las tres creyendo que madrugaba El gallo cantó a las tres creyendo que madrugaba Ni luna ni media ni nada creyendo que madrugaba Ni luna ni media ni nada creyendo que madrugaba El gallo cantó a las cuatro creyendo que madrugaba Ni luna ni media ni nada creyendo que madrugaba El gallo cantó a las cinco creyendo que madrugaba Ni luna ni media ni nada creyendo que madrugaba Ni luna ni media ni nada creyendo que madrugaba El gallo cantó a las seis creyendo que madrugaba El gallo cantó a las seis creyendo que madrugaba Ni luna ni luna ni media ni nada creyendo que madrugaba Ni luna ni media ni nada creyendo que madrugaba El gallo cantó a las siete creyendo que madrugaba Ni luna ni luna ni media ni nada creyendo que madrugaba El gallo cantó a las ocho creyendo que madrugaba El gallo cantó a las ocho creyendo que madrugaba Ni ocho ni siete ni seis ni cinco ni cuatro ni tres ni dos ni uno ni media ni nada creyendo que madrugaba El gallo cantó a las nueve creyendo que madrugaba El gallo cantó a las nueve creyendo que madrugaba Ni nueve ni ocho ni siete ni seis ni cinco ni cuatro ni tres ni dos ni una ni media ni nada creyendo que madrugaba Ni nueve ni una ni media ni nada creyendo que madrugaba Ni luna ni media ni nada creyendo que madrugaba El gallo cantó a las diez creyendo que madrugaba El gallo cantó a las diez creyendo que madrugaba Ni el gallo cantó a las once creyendo que madrugaba El gallo cantó a las doce creyendo que madrugaba Ni nueve ni diez ni nueve ni ocho ni siete ni seis ni cinco ni cuatro ni tres ni dos ni una ni media ni nada creyendo que madrugaba Ni nueve ni una ni media ni nada creyendo que madrugaba El gallo cantó a las doce creyendo que madrugaba El gallo cantó a las doce creyendo que madrugaba Ni doce ni doce ni diez ni nueve ni ocho ni siete ni seis ni cinco ni cuatro ni tres ni dos ni una ni media ni nada creyendo que madrugaba Ni doce ni doce ni diez ni nueve ni ocho ni siete ni seis ni cinco ni cuatro ni tres ni dos ni una ni media ni nada creyendo que madrugaba ¡Eso!